Música Hemos traído un producto en esta oportunidad que es el aprovechamiento de Sacha Hergón, Dracontium loretense creuse como su nombre científico, en la obtención de harina y su utilización en el control de la glucosa para las personas con diabetes de la provincia de Conorcanqui. Bueno, para empezar, esta es una planta medicinal, una herbácea considerada como la más gigante del mundo, ya que llega a medir de 1.5 a 2 metros, entonces el modo de consumo es muy especial, tienes que consumirlo 10 gramos diarios en tu taza de té, en cualquier líquido que tú consumas, pero que todo líquido, ese líquido que esté frío. Ah, siempre frío. Siempre frío, porque altas temperaturas pierde sus composiciones químicos que dan efecto a esta enfermedad. Al decir que es regenerador del sistema inmunoestimulante, prácticamente es casi para todas las enfermedades. Lo que nos enfocamos fue en la diabetes y el VIH, porque hay una estadística muy elevada en la provincia de Conorcanqui que padecen de esta enfermedad. Y entonces, como controla, no hay que equivocarnos, no lo cura, lo controla, sustituye a la insulina y a la pastilla targa. Perfecto, muchísimas gracias y felicitaciones por haber obtenido el tercer lugar. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.